Jorge Vales para Poker10.com en el seguimiento patrocinado de las World Series of Poker por Bewin estamos con Jaikel Vidal que acaba de ser eliminado en el puesto 52 del evento número 49, está repasando su tarjeta de premiado pero bueno, los sentimientos han encontrado porque a pesar de llevarse un buen dinero pues no está contento porque ha visto las cosas muy cerca ¿Qué sientes ahora mismo Jaikel? Estoy cabreado, de verdad cabreado porque en el momento que tengo que tener la suerte de cara pues no la he tenido ha sido una jugada, bueno ya tenía solo 100.000 fichas y hay un chino que hace rato que se está quedando corto y sé que las va a meter en cualquier momento con cualquier cosa y se va all-in de 70.000 y yo he pagado con AJ pensaba que iba muy por delante de él y ha sacado Rey 10 y bueno, como siempre, pues el Rey en la primera carta que han levantado el Rey y ya está, no ha salido nada más Bueno, que de todos modos hay que felicitarte porque es una caja de las World Series que no todo el mundo la consigue y bueno, te has impuesto ahí a bastante gente el último español que has quedado después de May Maceiras y eran más de 2.500 jugadores si no me equivoco ¿Qué tal el torneo? ¿Cómo has conseguido llegar hasta aquí? Bueno, la verdad que al principio del torneo pues jugué como siempre pues entrando muchas manos y tal pero bueno, la verdad que hasta aquí he llegado pues con cartas y jugando bien y leyendo a la gente y bueno, pues el resto pues sí, son 2.500 tíos y no sé ni lo que me dan de premio o sea, ¿qué son? ¿5.000 dólares? No, yo creo que el último salto que te vi dar era de más de 6.795 puede que sean 8.030 pero ahora lo confirmamos Bueno, 8.000 dólares está muy bien pero, hostia, estamos muy cerca de mucho dinero y no solo el dinero sino el prestigio que pues significa pues entrar a una mesa final o ganar el torneo pues, coño, es muy cerca, ¿no? Y es muy difícil tener la suerte de cara como para llegar hasta aquí, ¿no? Hasta que queden 50 o 2.500 tíos pero bueno, oye, si he llegado una vez puedo volver a llegar no hay problema Ese es el espíritu ¿Cómo has visto el nivel? Buah, esto está lleno de, con todos los respetos de cabronazos o sea, la verdad que la gente juega muy bien muy bien y meten mucha presión los que tienen fichas meten mucha presión y claro, hay un momento que la tienes que jugar y bueno, pues ahí está pues si me doblo en esa pues ya estoy en 200.000 y 200.000 pues bueno, son muchas fichas para mí porque yo juego juego bastantes flops y no saben nunca por dónde voy entonces hubiera dado bastante guerra pero bueno, no ha podido ser no pasa nada Bueno, ¿qué más vas a jugar en Las Vegas este verano? Bueno, tengo el main event me clasifique por full tilt y nada, pues ese seguro y pues ya está mañana supongo que descansaré aunque no lo sé seguro porque esto depende de cómo te levantes y bueno, no lo sé todos los torneos que pueda aprovechar, ¿no? pues que estoy aquí y que hay estos torneos que están muy bien Bueno, pues a pesar de que ahora estés un poco triste dinero a la buchaca y decirte que realmente tienes todo el prestigio porque eres Jaquiel Vidal Vidal 14 Juan Sin Miedo El Cherif o sea que tranquilo que en próximos eventos te seguiremos en poker10.com y seguro que lo vas a hacer mucho mejor que ahora Bueno, pues muchas gracias un saludo a todos y bueno, hasta la próxima